Enrique Dojer Guerrero y Javier López Zavala se encuentran en el embate técnico en las preferencias electorales rumbo a la sucesión gubernamental de 2010, según muestra la última encuesta hecha por la empresa Masdata. José Centeno, director de la firma, indicó que existe un ligero crecimiento en las preferencias electorales a favor de López Zavala y una baja mínima de Dojer Guerrero, pero el margen de error del estudio los coloca en una posición de equilibrio. De acuerdo con el estudio demoscópico, realizado del 27 al 30 de noviembre a un total de 2.230 personas de todo el Estado, al evaluar el potencial de voto efectivo, Javier López Zavala obtiene el 36.4% de las preferencias y Enrique Dojer Guerrero el 36.2%. Los porcentajes descienden cuando se asocia a los dos periodistas con su partido, ya que por el secretario de Desarrollo Social vota el 25.6% y por el exalcalde el 23.8%, en tanto que sin partido político Zavala tiene 22.9 unidades y Dojer 20.8%. A la pregunta a quién prefiere usted como gobernador de Puebla, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, obtuvo una calificación de 16.6 puntos contra 17.3% que obtuvo Enrique Dojer Guerrero. El reactivo antes claro contempló a los también aspirantes periodistas a la gubernatura de Puebla, Víctor Hugo Islas, Jesús Morales Flores, Jorge Estefan Chidiac y Alberto Amador Leal. Sin embargo, los últimos cuatro obtuvieron menos de 2.7 unidades. Con información de Patricia Méndez, informó para Econsulta, Genaro Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!